Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Michael y estoy muy contento porque es un día histórico. Tenemos el lanzamiento de nuevos procesadores y de nuevas tarjetas de video. Eso siempre es motivo para alegrarnos, pero ahí no termina el asunto porque hoy mismo se están lanzando al mercado también nuevas tarjetas madre como esta Crosshair 8 que tenemos aquí, increíble, o aquella espectacular MSI Godlike que está por allá cerquita de ustedes. Vamos a tener entonces muchísimo contenido estos días de benchmarks, de comparaciones, de unboxing también y por supuesto de overclocking para más placer. Así que no se despeguen del canal porque esto está a punto de ponerse buenísimo. Tendremos videos por montones y damos por inaugurada la temporada oficial de videos de Ryzen 3000 y AMD Navi. Así que comenzamos. Como pueden ver, vamos a arrancar desde abajo. En esta ocasión analizaremos las nuevas APUs Ryzen 3200G y 3400G. Entiendo que muchísima gente pueda sentirse frustrada pues quisiera jugar en PC, pero todo lo que escucha es Intel i9, Ryzen 3900X, Ray Tracing y productos sumamente buenos, sí, pero sumamente caros también. Si usted es de las personas que tiene un presupuesto limitado y quiere jugar en PC, no se preocupe, yo he estado muchísimas veces en su lugar, yo lo comprendo, pero ponga muchísima atención. Hoy más allá de mostrarles cuánta diferencia porcentual hay entre estas APUs, cuánta temperatura tienen o cuánto consumo, lo que vengo a demostrarles es que si se quiere, aunque los recursos sean limitados, se puede. Hoy vamos a demostrar que se puede ser un PC Master sin gastarse una fortuna. El objetivo del video entonces es tomar una muestra de varios juegos y determinar si es posible moverlos en resolución de 1920x1080, es decir 1080p o Full HD, con estas APUs, ojalá lo más cerca posible a los 60 cuadros por segundo, tal como se muestra acá en este juego, que por cierto se llama Trine 3. Pero antes explico qué son APUs y por qué son tan importantes. APUs son las siglas en inglés para Unidades de Procesamiento Acelerado, básicamente son microprocesadores que incluyen en un mismo circuito integrado el CPU, la GPU y un controlador de memoria. Es decir, no necesitamos instalar una tarjeta de video por aparte a nuestra PC, ya el CPU, por decirlo de una manera sencilla, la trae incluida. Y no solamente eso, en este caso estaríamos hablando de la APU más potente del mundo, según la propia AMD. Como objetivo final vamos a ver qué tanta diferencia hay de las APU de generación anterior a estas que estamos estrenando en este momento. Y también me interesa mucho ver qué tanta diferencia tiene una APU 3400G contra una tarjeta de video dedicada, en este caso la RX 550. Es importante mencionar como punto inicial que a pesar de que estas APUs son Ryzen serie 3000, no están hechas a 7 nanómetros ni comparten la arquitectura Zen 2 de los CPUs que estaremos analizando en los próximos días en el canal, como podría ser por ejemplo el Ryzen 3600, sino que estas APUs son un ajuste de tuercas de las APU que ya teníamos y fabricadas a 12 nanómetros. Vemos cómo la diferencia principal es que el caché sube de 4 megabytes a 6 megabytes. También los serie 400 mantienen los 4 núcleos y 8 hilos, mientras que los serie 200 se quedan en 4 núcleos. Interesante ver cómo el 2400G y el 3200 tienen frecuencias parecidas tanto a nivel de CPU como de GPU, probablemente rindan muy similar entonces. El 400G por otra parte parece subir bastante la barra, alcanzando un turbo de hasta 4.2 gigahertz en uno de sus núcleos y su frecuencia base sube 150 megahertz respecto a lo presentado anteriormente por el 2400G. Este 3400G incluye el cooler Great Spire, un enfriamiento más que capaz para soportar incluso CPUs de hasta 95 watts de TDP. Además, esta APU incluye como novedad una característica de overclocking automático. Finalmente, no subestimen estas APUs en la parte de CPU, pues son 4 núcleos como mínimo ideales para jugar cualquier título moderno sin mayor problema. El equipo de prueba que hemos utilizado es Test Puncha, que es aquella PC que está por allá. Le hemos puesto una tarjeta madre A320. Ahorita tiene una X470 de Aorus, pero ha funcionado sin ningún problema con la A320. Y le hemos puesto también 16 gigas de RAM a 3200 megahertz. Siempre en doble canal, muy importante cuando estamos utilizando procesadores de AMD en general, pero sobre todo CPUs o APUs. Es decir, con 210 dólares tenemos acá procesador de 4 núcleos y 8 hilos, tarjeta de video Vega 11 y tarjeta madre. Faltan más cosas sin duda, pero no hará falta gastar una fortuna para poder disfrutar de grandes títulos que tenemos a disposición para PC. En pantalla, como pueden ver acá, se mostrará de arriba hacia abajo la temperatura de la tarjeta de video integrada, la cantidad de memoria de video utilizada, el porcentaje de uso del CPU, la cantidad de memoria RAM utilizada. Ahí podrán ver que con 8 gigas iremos sin ningún problema. Luego, los cuadros por segundo y sobre qué API corren. Y finalmente, el frame time graficado. Entre más lineal, más suavidad tendremos a la hora de jugar. Vamos a comenzar entonces con la diferencia directa entre la 3200G y la 3400G. Y al final de video las vamos a comparar con las APUs de generación anterior y como les mencioné, con esta tarjeta de video. Iniciamos de una vez con toda la carne en el asador y observen como estas APUs mueven el genial Grid 2 sin ningún contratiempo. Es increíble que estos microprocesadores hagan este tipo de cosas y acá se demuestra lo que dije al inicio. No hace falta un monstruo de PC para ser feliz y disfrutar buenos títulos. Dejemos el consumismo de lado, no pretendamos siempre jugar lo último. Hay joyas de joyas ahí guardadas esperando a que las descubras. Recuerden que el TDP de estas APUs es de 65W. Su consumo es de igual manera bajísimo. Con una fuente de poder de 350W nos bastará. Recomiendo eso sí una de más watts en caso de que más adelante se quiera agregar alguna tarjeta de video dedicada. Las temperaturas tampoco serán nunca problema y acá estamos utilizando la ventilación de stock. No inviertan en equipo de enfriamiento con estas APUs a menos que sea por un tema estético. La configuración gráfica está por defecto en alto, incluso utilizando 2X de MSAA. El 3400G sale en esta prueba y en todas las demás ganador. Pero la 3200G muestra que con 99 dólares también se puede jugar sin mayor problema. Vamos ahora con el título de peleas AAA más reciente estrenado en PC. Mortal Kombat 11 Lo ideal en todo juego de peleas moderno es ir siempre a 60 cuadros por segundo. Vemos que el 3400G se sitúa la mayoría del tiempo entre 50 y 60 cuadros. Perfectamente jugable. Mientras que el 3200G ronda los 45 a 50 cuadros. También jugable sin problemas aunque la suavidad será menor en este caso. La calidad visual del juego es muy buena y aunque no lo crean está corriendo a 1080p pero en gráficos bajos. Muy complacido con lo que vemos en pantalla sin duda. Vamos ahora a uno de mis favoritos GTA V. Vean como ambas APUs mueven con sultura el juego. Que dicho sea de paso es de mundo abierto y aparte vamos a gran velocidad. Eso provocará sin duda que los cuadros por segundo tiendan a bajar. Pues suceden muchas cosas en pantalla con mucha rapidez. Pero aún así nada más observen ambas APUs van rozando los 60 cuadros. Piensen en eso por un segundo. Estamos jugando GTA V a 1080p casi a 60 cuadros por segundo invirtiendo apenas 99 dólares entre CPU y GPU. Sin duda pasan la prueba ambas partes. La calidad gráfica muy importante 1080p y con todo en normal o medio. Vamos ahora con otro título que le tengo muchísimo cariño Crash Bandicoot. Acá quise emular un poco lo mostrado por el Playstation 4 con este juego. En esta consola este título va a 30 cuadros por segundo en calidad media aproximadamente y así lo he configurado. He bloqueado los cuadros a 30 y el resultado es espectacular. Ambas APUs pasan la prueba. Cuando se desactiva el bloqueo de 30 cuadros los mismos se mantienen cerca de 30. No crean que si los quito se van a disparar a 60. A pesar del aspecto caricaturesco del juego, este es gráficamente muy rico y pesado y logra un acabado cinematográfico. No me quejaría de ver una película de animación hecha con este motor gráfico y este estilo visual. No lo subestimen. Es un juego muy pesado y pasa la prueba sin problema también. Seguimos con otro de mis juegos favoritos Rocket League. Estoy poniendo estos títulos porque son juegos que yo utilizo muchísimo. Lo que quiero demostrar con esto más allá de las diferencias entre ambas APUs es demostrarle a los Masters, a mis amigos que si quieren jugar este tipo de cosas como yo lo hago, no necesitan una Big Pancha como la que tengo en la Baticueva. Sí se puede chicos. De acá he salido también muy complacido. El 3400G se mantiene por encima de los 60 cuadros por segundo el 99% del tiempo. Y el 3200G anda muy cerca también. Nuevamente no vale la pena hablar de temperaturas pues son meramente anecdóticas. Pero lo mejor de todo esto es que la configuración gráfica está igual. 1080p pero esta vez en alto como pueden ver aquí. Por lo que si bajamos un par de cosillas tendríamos 60 cuadros también con la 3200G. Hemos visto que sí se puede jugar a 1080p con estas APUs. Pero ¿qué pasa si le pongo un juego mucho más pesado? Este título podría ir perfectamente a 30 cuadros por segundo. Es tercera persona y es muy pausado. No tendríamos ningún problema. Pero si alguien quisiera tener más cuadros por segundo, amigos y amigas, es solamente cuestión de jugar ya no solamente con las opciones de efectos dentro del juego, sino también con las resoluciones. Esto acá está corriendo con todos los gráficos en medio. Es un juego bellísimo y el secreto es que va a 1280x720. Es decir, no en Full HD, sino en HD. Y es que seamos sinceros, hay juegos mucho más pesados o cargados visualmente que los que puse anteriormente. Eso está perfecto. Hay que hacer concesiones si vamos a jugar con estas partes. Se puede hacer, sí, pero como les digo, hay que jugar un poquito. Eso sí, mis respetos para estas APUs. Le permiten a la gente jugar sin gastar de más. Ahora sí, vamos a la comparación final de las APUs actuales contra la generación pasada y versus la tarjeta de video. Como pueden ver, la 3200G rinde casi igual que la 2400G, pero es más barata la primera, por lo que es la mejor APU precio-rendimiento que podemos conseguir en este momento en el mercado. La 3400G, por otra parte, sí muestra su músculo y da mejor rendimiento. ¿Y qué pasa si comparamos esta 3400G versus la tarjeta de video RX 550? Pues pasa que, a pesar de hacer un gran trabajo, todavía está cerca de un 7% por debajo de lo que puede ofrecer la tarjeta de video. Pero vamos, solo la tarjeta de video cuesta casi 80 dólares en Estados Unidos. Y listo, con esto damos por finalizado este primer video de toda esta serie de videos sobre Ryzen 3000 y Navi que vamos a tener en el canal. Me siento muy satisfecho, queda demostrado que sí se puede jugar a títulos en calidad 1080p y que se vean bien visualmente. Me ha gustado muchísimo. Y ojo, que no mostré títulos muy viejos. Estos títulos son de años recientes y tienen una calidad visual elevada. Entonces, ustedes tienen un montón, literalmente miles de títulos de años anteriores a esos para disfrutar en su PC. No por eso son títulos aburridos y no por eso son títulos visualmente pobres. Como les digo, cuando se quiere jugar, se puede. Y si el video les gustó, los invito a darle like y no se despeguen del canal porque en pocas horas vamos a tener otro video de Ryzen 3000. ¿Qué será? ¿Será unboxing? ¿Será benchmark? ¿Qué vamos a hacer? No se lo pierdan. Nos vemos en otro video más adelante. Que estén muy bien, pura vida y chao. ¡Gracias!